Los perros también sienten, usted tiene perro, usted alimenta a su perro, su perro hace parte de su familia o simplemente dice tener perro pero no está pendiente de él. Todos los perros de la comunidad tienen derecho a un hogar que les brinde amor. El encantador de perros colombiano visitará nuestro barrio para enseñarnos a educar y a cuidar a nuestros perros. Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Su perro no les hace caso? Los invito a una tía a caer acá en nuestro barrio con el mejor encantador de perros colombianos. Él va a venir a enseñarnos cómo educar y cómo controlar a nuestro perro para que siempre nos haga caso y haga lo que nosotros queremos. No olviden, tienen que ir, los espero. La cita es el próximo domingo 29 de septiembre en el Salón de la Semilla a las 2 de la tarde. Acompáñanos con tu mascota a esta fabulosa actividad totalmente gratuita. No lo olvides, tu mascota será la protagonista.